¡Hola! ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una petición en maquillaje sencillo en color rojo. Puedes utilizar cualquier jumbo o un corrector claro, depende de ti cual quieras usar. Luego lo vamos a difuminar con los dedos, puede ser con dedos o brochas. O esponjita. Primero voy a usar la sombra de 88 colores mate de BH Cosmetics. Y voy a tomar esta sombra que es como una sombrita entre un tono piel más oscuro. Es la sombra de la que está en la esquinita. Después de difuminar volvemos con el mismo crayón blanco. Este lo voy a aplicar en el párpado móvil porque quiero resaltar un color principal. Así que lo puedes difuminar también con los dedos o con una brochita, dependiendo de qué forma le quieras dar. Yo voy a estar tomando la misma paleta y voy a tomar una sombra roja, que también está en la misma paleta. Lo vamos a poner a toquecito, ya que es un color un poco fuerte. Hay que tener mucho cuidado de que se vaya a caer. Aunque yo primero hice los ojos y después hice el rostro. Después que hemos aplicado la sombra roja, vamos a tomar una sombra café clara. Y lo vamos a aplicar para poder difuminar un poquito las orillas. Esta sombra clara nos va a ayudar un poquito a difuminarlo. Y luego vamos a tomar otra sombra marrón un poco más oscura. Y lo vamos a pasar suavemente. Yo para esto solamente cogí un poquito nada más de ese color. Luego empezamos a difuminar muy bien esos colores. Luego voy a tomar la sombra rules de MAC. Y la vamos a pasar encima de esos colores café. Ahora debajo del hueso de la ceja puedes tomar cualquier tono crema. Yo para esto utilicé la misma paleta, solamente que cualquier color cremita o color claro que quieras aplicar. Puse un lápiz negro, puede ser cualquiera, pero yo estoy utilizando el de Urban Decay. Este mismo lápiz lo voy a estar aplicando debajo de las pestañas inferiores. Y luego voy a tomar las mismas sombras que he pasado arriba, pero arriba pasé muy poca cantidad. Pero abajo sí lo voy a hacer un poquito más marcado. Luego vamos a darle un poco de luz a este maquillaje en el lagrimal. Voy a tomar un iluminador. El iluminador que estoy tomando es el de Palganton. Pero puede ser cualquiera. Y para delinear puedes utilizar gel, plumón o líquido. El que a ti más te funcione. Yo estoy utilizando este de plumón que lo compré aquí también en Japón, pero ni sé qué marca es. Así que ustedes pueden utilizar cualquiera. Las pestañas que estoy llevando el día de hoy son de Luxy Lush y se llaman Trap Queen. La máscara de pestañas que estoy utilizando es de Maybelline y se llama Lush Sensacional, algo así. Vamos a pasar bastante máscara porque quiero dejar bien marcaditas las pestañas. Luego hacemos el rostro. Voy a poner un polvo traslúcido suelto debajo de los ojos. Luego voy a estar utilizando este labial de OPB y se llama Temptation. Y bueno, ustedes pueden cambiar cualquier color de labial, pero yo quise poner un poquito más oscuro en esta ocasión. Y bueno, es este labial. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado esta petición. Nos vemos hasta la próxima y gracias por verme. No te olvides de regalarme un like y suscribirte. Bye, bye. No te olvides de regalarme un like.